Lo primerito como actor, si quieres me remonto a la secundaria, fue una pastorela. Profesionalmente, un comercial que dirigió el Niñarri 2 en 1997 y mi primer película, De la calle en el año 2000, la bioserie de Julio César Chávez. Siempre he trabajado desde la ficción, siempre he creado los personajes desde cero, dándole los matices y las formas que yo quisiera, porque esa es la libertad que te da eso justamente. Pero en este caso Julio César Chávez, quien es alguien que existe en la memoria colectiva y que está muy presente, realmente no quería hacer una parodia, no quería hacer un chiste, una caricatura. Tenía que interpretar realmente la vulnerabilidad del humano o de la persona como lo es Julio César Chávez. Donde me siento como pez en el agua es comedia, me divierto mucho haciendo comedia, aunque me encantan más los retos en drama. Ok, los tengo claros. Amar te duele, fuera del cielo y los héroes del norte.